Para policías en acción Recién estuve ahí y subí para agarrar la cámara El pibe, muchacho, respira Como estaban a parada dice que seguramente era un obrero Y que terminaron una construcción y se fueron de joda Pero no sé, veremos qué hace la policía Esos son mis informantes de recién ¡Suscríbete al canal!